Las redes sociales son un medio de entretenimiento para las personas, pero también pueden ser peligrosas si no se da el uso adecuado, especialmente si se expone a niños y adolescentes. Padres de familia deciden compartir a través de las redes sociales fotografías, videos e incluso ubicación, donde muchas veces hay menores de edad, pero esto puede convertirse en un peligro para la seguridad de las niñas, niños y adolescentes. Usuarios de medios digitales en muchas ocasiones roban la identidad del menor para utilizarla con fines delictivos. Muchas veces los teléfonos inteligentes vienen ya configurados con la geolocalización de una foto y alguien solo sube la foto y no desactiva eso y desconocemos que cualquier persona puede tomar esa foto y ubicar al niño o la niña. Es difícil eliminarla del medio donde se haya publicado, sobre todo si alguien más ya la ha tomado. Sin embargo, muchos padres de familia permiten que sus hijos accedan desde temprana edad a las redes sociales, donde tienen la libertad de divulgar su información personal. El artículo 103 de la ley Crecer Juntos señala que los padres o responsables de los menores tienen el deber de orientar e informar a los infantes sobre los beneficios y riesgos en el entorno virtual, de acuerdo con su desarrollo evolutivo. Uno de la madurez de la etapa de desarrollo cognitivo en la que el niño, niña o adolescente esté y sobre todo más allá de la etapa de desarrollo cognitivo que el niño, niña o adolescente tenga conocimiento de los riesgos que tiene el uso de redes sociales. Y para evitar que sus hijos sean víctimas de la vulneración de su información, deben estar en constante monitoreo de lo que comparten y con quién se comunican. Consultamos con algunos padres de familia quienes expresaron que designan horarios para el uso de las redes sociales, mientras que otros les brindan estos dispositivos hasta que cumplen la mayoría de edad. En la noche ya para acostarse se los quita y se los da hasta en la mañana que van para el instituto. A veces hay cosas que ellos ven o hablan que no tienen que estar haciendo. Yo con mis hijas no les doy teléfonos hasta que cumplieron los 18 años. Que controlen el uso de teléfonos de sus hijos menores de edad, porque eso es lo más importante. World Vision El Salvador realizó un taller para concientizar a la población sobre las medidas de protección de la información de la niñez y adolescencia en medios digitales. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.